Argentina cayó frente a República Checa en la semifinal de la Copa Davis. Todo comenzó a complicarse en la jornada del sábado, cuando luego de la derrota del dobles argentino, Martín Jaite anunciaba la ausencia de Juan Martín del Potro en el cuarto punto de la serie. En su lugar jugó Carlos Berloc, quien a pesar de su buena actuación cayó frente a Thomas Berdich por 6-3, 6-3 y 6-4. Para la estadística quedará la posterior victoria de Juan Mónaco frente a Ivo Minar, que selló el 3-2 definitivo. Con este resultado, el sueño argentino de Copa Davis deberá esperar por lo menos hasta el año que viene. Estamos tristes porque perdimos. Creo que si pensamos en cómo fue la preparación de un equipo y de otro, ellos no tuvieron prácticamente obstáculos. Nosotros hemos tenido un par de obstáculos con algunas bajas en el equipo, pero han jugado mejor que nosotros y nos han ganado. Sabíamos que era una serie difícil, la supimos desde que nos enteramos que íbamos a la República Chica. Tuvimos nuestras chances, no las pudimos aprovechar y bueno, finalmente quedamos eliminados. Trataremos de buscar una nueva chance en el 2013. Quedamos entre los cuatro mejores equipos del mundo. Eso no es poco. Bueno, nosotros queremos que estamos formando un grupo. A veces cuesta más, a veces cuesta menos, pero estamos formando un grupo. Los grupos no se forman tan rápidamente, pero con Mariano tenemos contrato con la asociación de tenis el año que viene. Si la actual dirigencia gana las elecciones, tenemos hasta el 2014. Y confiamos en que vamos a poder armar un gran grupo. Sabemos que la Copa Davis es un deporte en conjunto y que si se arma un buen grupo tenemos más posibilidades de lograr objetivos que si no nos logramos armar, pero lo estamos armando, vamos en camino. Me tenía mucha fe en que si el partido se alargaba, a él se lo notaba, lo miraba mucho, lo observaba y se lo veía cansado, más allá que es un gran jugador que puede jugar muy bien cansado, pero para mí un set hubiese sido importante porque el partido se iba a ir a más de tres horas de juego y ese era mi objetivo. Siempre uno está golpeado después de una derrota. Estamos todos golpeados, creo todos los argentinos, estamos dolidos por esto. Pero bueno, siempre hay revancha y creo que pronto se va a ganar esta Copa Davis. A ninguno le gusta sentirse que lo silban, lo que pasa es que tampoco uno puede decirle a toda la gente, o sea, la gente puede pensar una cosa, puede pensar la otra. Lo cierto es lo que dijimos en la conferencia de prensa, Juan Martín llegó lesionado a esta serie de Copa Davis, pidió unos días de descanso y de rehabilitación para ver si podía jugar. El miércoles decidimos que juegue, el viernes jugó, nos dio un punto, no pudo seguir jugando el domingo porque estaba con mucho dolor en la muñeca y bueno, la gente puede tomarlo mal, pero nosotros lo defendemos porque es un jugador de tenis con dolor en la muñeca y no estaba en condiciones de jugar el día de hoy. Gracias. 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 Gracias.